Hola, hola mi gente bella, espero en Dios que estén todos bien y como siempre digo, súper saludable. Bueno, la receta debe ser una recetita súper facilita. Vamos a hacer una salsa de guayaba. Obviamente que vamos a necesitar una guayaba, una pasta de guayaba, perdón, yo aquí usé todo el paquetito de la pasta de guayaba, pero si usted no quiere hacer tanta cantidad, usa la mitad. Aquí tengo cuatro cucharaditas de agua, que con esta vamos a disolver la guayaba. También tengo aquí media tacita de salsa barbecue, de su preferencia. Aquí tengo ajo molido, paprika y esto que está aquí es un poquito de chili powder para darle un poquito como más picantito. Y también tenemos dos cucharadas de azúcar morena. Así que ven, acompáñame a preparar esta delicia. Ahora mi gente, en una hojita vamos a echar las cuatro cucharaditas de agua. Si usted ve que no le quedó muy líquida, pues puede añadirle un poquito más de agua. Y le vamos a añadir lo que es la pasta de guayaba. Esto es, mi gente, para que derrita, para que se vuelva líquida la pasta de guayaba. La dejamos aquí hasta que usted vea que se vuelve líquida la pasta. Y aquí mi gente, ya ven que se va como disolviendo la pasta de guayaba. La guayaba la vamos a dejar hasta que esté completamente líquida. Ahora aquí mi gente, a este punto le vamos a echar las especies. Y el azúcar morena. Nos revolvemos. Esto hay que hacerlo a fuego bajito, mi gente, para que no se leen. Queme la pasta. Ahora vamos a agregar la salsa barbecue. Esto huele rico, mi gente. Esto queda muy, muy rica, esta salsita. Y ya aquí, mi gente, mira que bella está la salsa. Si la quiere un poquito más, que no sea tan espesa, le puedes añadir. Quiero comentar que le añadí primero cuatro cucharaditas, pero volví y le añadí dos cucharaditas más de agua, porque me quedó un poquito espesa. Y me gusta así, ¿ok? Y ahora mi gente, vamos a darle sabor a estas alitas. Lo que hice fue que las agobé con un poquito de sal, ajo en polvo y sazón. Y las hechas a freír. Y ahora mi gente, vamos a darle, mira, un toquecito con la salsita. Mi gente, que rica se ve esta salsa. Si usted quiere, puede poner las alitas un poquito al horno, para que así la salsa adquiera un poquito más de sabor y se junte más con las alitas, o simplemente mi gente, las saboreamos de esta manera. Esto huele rico, mi gente. Le echamos más salsita, porque no somos macetas. Aquí no somos macetas. Aquí queremos, mira, sabor. Mi gente, déjeme saber con qué acompañaría a ustedes estas ricas y deliciosas alitas en salsa de guayaba. Mi gente, y mira con qué yo la voy a acompañar, con esta deliciosa ensaladita. Si esta ensaladita le gustó y quiere que yo haga un video acerca de la ensalada con un poquito, mi gente, de vinagre balsámico por encima, solamente me lo deja saber en los comentarios. Y este, mi gente, mira, es el resultado final. Mira que salsa más rica. Estuvo rapidita, una receta fácil. Espero que la hagan conmigo, mi gente. Y no te olvides de entrar a mi página, darle like y compartir mis recetas. Y como siempre digo, mi gente bella, que tengan todos una dulce, dulce vida. ¡Suscríbete al canal!